Buenas noches a todos los aquí presentes. Agradezco a la vida y a cada uno por estar aquí en este momento tan importante para nosotros. Quiero aprovechar para refrendar nuestro compromiso y recordar los valores que guían las acciones de nuestra empresa. Estos valores son confiabilidad, compromiso con la calidad, trabajo en equipo, flexibilidad, diferenciación y humanismo. En esta ocasión quiero poner énfasis en este último, humanismo. Estamos viviendo un momento en donde pareciera que cada vez hay menos tiempo. Tenemos que hacer más y más de manera más eficiente y en el menor tiempo posible. La productividad se mide en términos de números, cuántas unidades producimos y en qué tiempo, cuánto vendimos, cuántos clientes visitamos, cuántos pacientes atendimos, cuánto dinero queda al final del mes. Y claro que son indicadores importantes mientras tengamos clara nuestra esencia. En Zonamex reconocemos que ante todo somos seres humanos y eso está por encima de todo lo demás. Nuestro trabajo tiene sentido porque sabemos que al final de toda la cadena habrá un médico, una terapeuta, un padre, un abuelo, una hermana, una hija o incluso un perrito que se beneficiará del fruto de nuestro esfuerzo. Y al mismo tiempo quiero invitar a nuestros clientes a recordar que detrás de una caja de violiza, de un rasgo de caicí, de tenamí o cualquiera que sea el producto, hay una larga cadena conformada por hombres y mujeres. Todos, clientes, colaboradores, proveedores, socios, jugamos roles diferentes y nos beneficiamos y apoyamos unos con otros. Pero al final somos seres humanos dotados de un alma y llegamos en las mismas condiciones y nos iremos de igual manera. Tenemos familias, seres queridos, sentimos miedo, tristeza, nos enojamos, también soñamos, nos esforzamos y nos llenamos de alegría. Por ello nuestro compromiso desde Sonamex es continuar nuestras relaciones comerciales y laborales, reforzando el vínculo y las cualidades que como humanos nos hacen singulares frente a cualquier máquina o inteligencia artificial. Y termino esta intervención con una frase de Walter Lippmann, no se puede dotar ni siquiera a la mejor máquina de iniciativa. La apisonadora más alegre jamás podrá sembrar flores. Gracias y disfruten de la fiesta. Muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir el día de hoy. Saben ustedes que son muy especiales para la empresa. Yo llevo con ellos nueve años. He visto efectivamente lo que comentaba Lupita, todo el esfuerzo que se ha hecho para poder crecer en un país en el que precisamente la medicina natural, pese a que tiene tanta historia en nuestro país, muchas veces es rechazada, ¿no? Pero nosotros hemos confiado en este proceso, hemos confiado en este sueño, he crecido con ellos y ustedes han sido parte de este crecimiento. Entonces no me queda más que darles las gracias por estar y espero que disfruten mucho este festejo, que les preparamos con mucho amor. Gracias. Quiero empezar agradeciendo a Dios y al universo que nos dieron la oportunidad de poder sembrar una semillita hace 20 años. Se nos fue dada esa semilla y se nos fueron dados los medios que creo que nosotros hemos aprovechado, porque si no hubiera sido así, pues no hubiéramos podido crecer. Quiero mencionar a los cuatro socios fundadores, porque fuimos cuatro personas las que realmente empezamos este sueño. Desde luego el doctor Gustavo Cointry, que si no ha sido con su asesoría, con sus ideas, con todo lo que nos ha apoyado científicamente, este negocio no hubiera podido prosperar. Quiero dar también las gracias a la licenciada María Guadalupe Castillo, alemán, porque ha tenido una buena dirección, ha dirigido bien la empresa, la prueba está en que hemos crecido y hemos progresado. Pero me parece también muy importante mencionar a la señora Virginia Tellez y a mi persona, María Guadalupe Alemán, porque aunque ellos tuvieron la idea y nos la dieron y desde Argentina nos dirigían, aquí estuvimos picando piedra y sin saber nada, batallando para empezar esta empresa, tanto la señora Virginia Tellez como yo. Entonces creo que si hubiera faltado alguna de estas cuatro personas, no hubiera crecido esta empresa. Agradezco a Dios, agradezco a la vida, agradezco a ustedes que hemos puesto todos, considero, nuestro esfuerzo y es por eso que entre todos hemos logrado este crecimiento, hemos logrado esta empresa, que es un sueño para todas, de los que todos formamos parte, en los que todos estamos con alegría, que en los que todos participamos con gusto, les agradezco a todos y cada uno por su cariño a Zonamex. Gracias. Hoy aquí estamos los que somos los cabales y eso es lo más hermoso de la vida, que nos ayuda a curar sin enfermar y si en realidad desde hace tantos años, ahí estamos con Zonamex, una maravilla de medicina biológica que ha ayudado a mucha gente a aliviar sin enfermar. Entonces empecé hace 30 años, un poquito más, a trabajar con lisados, sin saber bien de qué se trataba, que habían salido de la facultad y todo, hasta que fui aprendiendo de a poco de qué se trataba y cuál era su fundamento, que tuve que instalarlo por vista de cuenta, porque realmente no había muchos fundamentos. Y bueno, en un momento entendí que realmente esto era una buena terapia para poder tratar de tener enfermedades, prevenir enfermedades, estar mejor en definitiva. Y allá por el año 2000, empecé en la empresa que yo trabajaba, que hacía esos productos, se exportaba a Brasil, y a mí se me ocurrió que era una buena terapia venir a México, el patria era México, parte primero de la cual me acabo de casar con Lupita en aquel momento y dijimos, bueno, es una buena oportunidad de llevarnos productos a México, no nos conoce nadie. Y empezamos a visitar diferentes empresas, y a todos les parecía interesante el producto, pero nadie se animaba a traerlo, nadie se animaba a poder hacer los trámites, y decir, bueno, que hacemos todos los trámites y después todo se venderá o no se venderá. Y bueno, fue ahí, hace 20 años, cuando la maestra María Guadalupe Alemán se le ocurrió y dijo, bueno, y si nosotros lo hacemos, bueno, sin su idea, sin su empuje, no hubiera sido posible esto. Entonces dijimos, bueno, sí, puede ser, pero ¿cómo lo hacemos? Y empezamos a pensar en crear el producto y empezar a hacer prácticas para que la gente lo conociera. Y justamente, como decía ella misma, ellas empezaron, tanto María Guadalupe Alemán como Virginia, iban a visitar a los médicos sin tener mayor conocimiento, y por así los convencían que compraran. La verdad, eran excelentes vendedoras porque en ese momento convencer a un médico sin tener fundamentos biológicos ni médicos ni nada, era complicado, hasta que en el 2004 dijimos, vamos a hacer un simposio. Y cuando hicimos el simposio fue difícil, porque también era difícil convocar a médicos para que bajan a un evento donde había un producto donde nadie lo conocía, y digo, bueno, ¿qué hubiera ir ahí? Y bueno, pero se logró, se logró, en el 2004 se logró que realmente la gente fuera a ese evento, y ese evento a nosotros nos sirvió de puntapié inicial, digamos, porque ese evento a nosotros nos permitió realmente empezar a crecer. En ese momento, sí vendíamos 10 cajas, 5 cajas, 4 cajas, y teníamos al mes una determinada cantidad de cajas chiquitas, pero a partir de ese evento, en ese evento vendimos mucho, y cuando, y a partir de ese momento empezamos a vender a lo mejor 100 cajas, 200, 300, y así empezamos de abajo, porque la verdad cuando empezamos, sabía un lugarcito chiquito como esa mesa, más o menos, un poquito más grande si quiere, pero, y trabajando cuatro personas, incorporamos hasta una, y así fuimos creciendo, dijimos, bueno, podemos hacer una planta, una empresa o algo, y así empezamos de a poco, a tener, a hacer el producto acá, hasta que, dijimos en un momento, bueno, necesitamos un poco de capital, más allá del capital que teníamos, porque la verdad veníamos bien, veníamos creciendo, pero hacer una planta no es fácil, y contamos con el apoyo de Luis Sánchez, que ahora está Jorge, que es su hermano, que está en su representación, pero realmente Luis nos ayudó mucho con lo que aportó, y así todos los socios empezamos, decidimos, decidimos hacer la planta, hicimos la planta, y actualmente nosotros tenemos una planta excelente, realmente lo que es arquitectónicamente, sino que también hemos ido incorporando equipamiento, un equipo de ultrafiltración, desde que realmente nosotros tenemos un producto de primera calidad, y todo este esfuerzo está dado por los socios, todos los socios que somos ahora, y realmente llegar a este momento, de estar yo parado aquí, y mirar a toda la gente, y decir, bueno, así se le puso a todo su lado. Se me hace como algo increíble, como que estuviera soñando, con que en un momento dijimos, bueno, vamos a hacer una empresa, si está bien, y me acosté a dormir, y me levanté, y digo, bueno, hay toda la gente que está acá, estoy subiendo el reino. Gracias a todos.